Hola, soy Ana Gris, tengo 21 años, estoy en Ingeniería Industrial y Sistemas en Insun. El día de hoy les voy a contar de mi experiencia en mi instancia aquí en la Universidad de Hangyang, Erika Campus, que se encuentra en Ansan, Corea del Sur. Les voy a platicar de mi experiencia mientras les doy un tour por toda la universidad y por los edificios en los que yo realicé diferentes actividades a lo largo de mi semestre de intercambio. ¡Vamos! Mi aplicación a este programa de intercambio enero-mayo 2023 no hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de Movilidad Académica de Nitson. Bueno, pues este es el edificio de, como pueden ver, Hall of Chiffrements in Economics, es negocios y economía, y aquí tomaba una de mis clases y les voy a enseñar. El proceso del intercambio comienza desde que Movilidad Académica realiza el convenio con la universidad en la que estás interesada en realizar tus estudios. Ya una vez establecida la comunicación universidad con universidad, se comienzan a seguir los requisitos y lineamientos que te pide la otra universidad, como el currículum, tu historial académico, etc. Otro requisito es que si es un país no hispanohablante, se pedirá una certificación de inglés, por lo general el TOEFL. Ya una vez que te mandan la carta de aceptación de la universidad, lo único que queda es ver por tu parte qué requieres de papeles para vivir en el otro país. Por ejemplo, en mi caso yo sí necesité de una visa coreana que me permitiera quedarme. Bueno, pues llegamos al edificio de Comunicación y Ciencias Sociales. Aquí también tomaba una de mis clases que era Public Opinión and Trends y Social Marketing. Lo que yo hice al llegar a mi universidad fue ir a Movilidad Académica de parte de Han Yang y avisar de mi llegada, además de estar en constante comunicación con Movilidad Académica de parte de Gibson. Este semestre yo cursé cuatro materias aquí en Han Yang. Como pueden ver, yo sí tuve todas mis materias totalmente presenciales y también tuve la oportunidad de estar en un curso del idioma de coreano. Todas mis clases a lo largo de mi semestre me permitieron conocer y hacer muchísimas amistades de diferentes países como lo son de Turquía, Francia, Alemania, Uzbekistán, China, Mongolia, Inglaterra, Japón, México también de diferentes estados. Y por supuesto, también de Corea, quienes me ayudaron a ambientarme y a conocer más sobre su cultura y sus maneras. Aquí llegamos a uno de los edificios centrales del campus y les enseño uno de los muchos comedores. Esta es una tienda de souvenirs ubicada dentro del mismo edificio donde puedes encontrar diferentes recuerditos de la universidad, sudaderas, plumas, etc. Pero también es una papelería en donde puedes ubicar cualquier cosa que te saque del apuro para un trabajo y también incluso tus libros para tus materias. La verdad que la vida universitaria dentro del campus es muy sencilla aquí ya que todo se encuentra cerca y se encuentra de todo. Lo que más se me dificultó al principio cuando llegué era la barrera del idioma ya que el inglés no es mi primer idioma y tampoco lo es para mis maestros. Así que considero que la comunicación no era lo más efectiva. Pero conforme el tiempo, pues las conversaciones se tornaron más fluidas y más cómodas. Otra cosa en la que a lo mejor una persona pudiera batallar al vivir aquí en Corea en específico, porque lo vi con mis compañeros, personalmente no lo sufrí yo, pero hay mucho shock cultural con la comida aquí, ya que es muy diferente. Aquí les estoy mostrando el área de los libros dentro de la biblioteca. La biblioteca estaba cerrada, pero es muy, muy amplia y hay una gran variedad de diferentes libros de diferentes áreas. Es muy sencillo buscar el libro que necesitas ya que tiene un software que te dice en qué estante, en qué fila, en qué columna debe estar el libro que buscas. También un dato curioso de los estudiantes coreanos es que no solamente estudian en tiempo de exámenes, sino que tienen un tiempo delimitado diario para estudiar y siempre se ven en la biblioteca. Y así como en la biblioteca, en todos los edificios de cada departamento e incluso hasta en los dormitorios, hay áreas asignadas para estudiar en donde se les pide a los alumnos el silencio. Aquí llegamos al edificio de ingeniería, el segundo edificio de ingeniería, en donde llevaba dos de mis materias, que eran administración logística y administración estratégica. La verdad que en este edificio pasaba la mayoría del tiempo a lo largo de todo el semestre, ya que aquí llevaba dos de mis clases, las más pesadas, y además con mis compañeros me ponía de acuerdo para aquí realizar proyectos, presentaciones y todo lo que teníamos que hacer. Ahí tuvimos un día de picnic en el Global House. Les apunto foto. Aquí ya les voy a empezar a contar un poco acerca de lo que es el Global House, del cual formé parte. El Global House es un programa creado por el Residential College con el fin de convivir coreanos y alumnos internacionales. Dentro del Global House, a lo largo de todo el semestre tuvimos muchísimas actividades, como lo son estas que fueron dentro del gimnasio específicamente, como se los mostré. Todos los viernes teníamos partidas de badminton y también tuvimos dos olimpiadas. La primera fue en abril, que fue alumnos internacionales contra alumnos coreanos, y la segunda olimpiada era todos contra todos por equipos, en donde yo formé parte del grupo de líderes. Otro programa del cual también fui parte es del Hand Meal Program, mejor conocido como el Body Program, donde te asignan a un amigo coreano, el cual te va a enseñar la cultura coreana, las maneras a lo largo de todo el semestre, y te ayuda con cualquier cosa, cualquier duda que se te presente, cualquier problema, está muy pendiente de ti a lo largo de todo el semestre. Este es mi grupo de tenis con el cual entrené todo el semestre. Fue muy divertido conocerlos, jugar con ellos, además de que como pueden ver, aquí están las canchas de tenis, se las estoy enseñando, y estaban muy cerca de los dormitorios, así que se nos facilitó mucho ir a los entrenamientos. Como pueden ver, ya estamos en la cancha de béisbol, que también es una cancha de fútbol, soccer, aquí entrenan los estudiantes, pero también se puede usar en ocasiones para festivales, como lo tuvimos este semestre. Este semestre vinieron artistas y grupos de K-pop como esta o B2B. Este semestre tuve la fortuna de presenciar este tipo de festivales, ya que tengo entendido que se realizan cada año, y todas las universidades de Seúl hacen estos festivales y casi casi compiten por ver quién trae al mejor artista, al mejor grupo de K-pop a su universidad. Tienen diferentes fechas y no pueden intervenir una con otra, para que todas puedan asistir a todas. Dura como tres semanas entre todas las universidades, y aparte de SPA y B2B que me tocó en mi universidad, en otra universidad vi de lejos a SAI, quien canta el trend de Gangnam Style. Aquí teníamos nuestras reuniones del Global Café y Global House. Está cerrado, pero les apunto fotos. Continuando con las actividades del Global House, dentro de este edificio tuvimos las actividades del Global Café, que era un programa dentro del Global House que trataba de enseñarles la cultura y el idioma a otros países. Por ejemplo, nos separaban en grupos dependiendo de qué idioma sabías hablar y qué idioma te interesaba aprender. Con esto a mí me separaron en un grupo que era de español, por lo tanto a mí me tocó enseñarle a coreanos y a una muchacha de Turquía enseñarles el idioma español y también con ello enseñarles la cultura de México. Tuvimos también el Arbor Day, donde sembramos nuestras plantitas y las mantuvimos durante todo el semestre y era como una responsabilidad que teníamos con la plantita. También tuvimos el Korean Culture Experience, donde nos vistieron con el tradicional hanbok y también nos enseñaron a tomar el té como lo hacen tradicionalmente aquí en Corea. También tuvimos el K-Beauty Makeup Class, donde nos enseñaron a maquillarnos con lo que se usa actualmente en el maquillaje coreano. Y por último, pues tuvimos el día de terminación, donde nos dieron nuestro certificado de que terminamos el programa. Ya por último, les enseño los dormitorios donde viví por cuatro meses. El lado derecho es el de los hombres, el lado izquierdo es el edificio de las mujeres y tenemos todas las facilidades. Tenemos una tienda de conveniencia, comedor, papelería, impresoras, lavadoras, secadoras y de todo. Aquí también les muestro el Happy Zone, que es el área designada para estudio aquí dentro de los dormitorios, como se los mencionaba anteriormente. Y por último, mi piso. De verdad que esta fue una gran experiencia que no cambiaría por nada. Si tú tienes la oportunidad, no dudes y vívelo.